y está Diego Rivero. Los diputados del Partido de Acción Nacional convocan a las fuerzas políticas a hacer frente y construir consensos en torno a esta reforma político electoral. Francisco, Diego Rivero, perdón, tiene la información. El coordinador del PAN en Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza, convocó a los demás grupos parlamentarios a construir consensos en torno a una reforma político electoral con el fin de que ésta sea integral. En un comunicado aseguró que los legisladores de su partido están dispuestos a incluir en su propuesta de reforma político electoral los planteamientos de las demás bancadas para alcanzar dichos consensos. Marco Cortés subrayó que los diputados panistas van a trabajar para que en esta legislatura se logren aprobar las iniciativas que conforman el paquete de leyes que se requieren para lograr un México con un modelo democrático más representativo, menos costoso y más eficiente. El legislador indicó que en este modelo el presidente de la República debe ser electo por más de la mitad de los votos emitidos, logrando el respaldo social necesario para afrontar los retos del país. La propuesta del PAN consiste en reformas a diversas disposiciones de las leyes general de instituciones y procedimientos electorales general de partidos políticos y orgánica del Congreso General para reglamentar la reelección consecutiva, así como diversas normas constitucionales. El diputado panista Marco Cortés comentó que otros objetivos son reducir el número de legisladores, el costo del financiamiento público a partidos políticos, instaurar la segunda vuelta electoral para el Poder Ejecutivo Federal, eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incrementar el porcentaje de votación requerido para mantener el registro de los partidos, así como limitar el umbral de sobre representación en la Cámara de Diputados. Con información de agencias, para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y del ámbito federal...